la verdad muy muy bonito muy bonito desde que llegué a atlas desde que pasé el proceso todas las categorías igual ahí también hay momentos como todo no de tristeza de un poco desesperación pero supe sobrellevar esas cosas trabajar para para ponerlo en mejor forma y darle una alegría al equipo la vuelve a recoger ahí de ira ortega jairo al tiro todos mis goles se los dedico a mi mamá porque pues por mi mamá estoy aquí gracias a ella estoy aquí mucha alegría no mucha alegría y felicidad porque ir a abrazar a todos mis compañeros que todos mis compañeros también me muestran mucho cariño la verdad estoy muy muy contento y muy feliz por poder anotar ese gol qué manera de decir adiós al rojinegro qué recuerdos se vienen en su mente desde ese debut desde la llegada de nueve años aportar la rojinegra y de esta manera decir adiós a esta afición que lo ha adoptado nuestra visión que lo recordará y que barco tan perfecto las lágrimas aparecen en Ian Gaido me llevo mi corazón a todos volveré por acá también de vez en cuando pero muchas gracias a todos y los espero mucho gracias a todos gracias a todos Gracias.